vinieron por la gloria y consiguieron la gloria, mirá este momento, jugaron un picado y están contando cómo fue el partido es el fútbol de espíritu amateur puro es que este tipo de jugadores, en este tipo de partidos, juegan solo, pura y exclusivamente por eso para jugar, para jugar, para seguir ganando, pero para jugar, falta la gaseosa a la vereda infernal momento lo tenemos de espalda y es lo mismo, a tenerlo de frente y hay lugar para la risa y hay lugar para alguna anécdota de lo que sucedió en la cancha, Rodo, explícame esto por favor pero es lógico, mirá, estos pibes son amigos del fútbol, cuando yo digo amigos del fútbol